Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de Santa Teresita Radio. Recibo a todos ustedes un cordial saludo. Nuevamente estamos aquí reunidos en este día, en este domingo, Día del Señor, para compartir nuevamente la Palabra del Señor. En este caso estamos leyendo a los profetas menores, que son doce, y hoy nos toca leer al profeta Amós, al profeta Abdias, al profeta Jonás y a Miqueas. Son cuatro profetas que nos van a ayudar a entrar, digamos así, en relación con el Señor y a comprender también la lógica del Señor. Porque el profeta es aquel que interpreta y que brinda, digamos, la Palabra de Dios y que da a conocer al Señor y los deseos del Señor también a su pueblo, al pueblo que Él se había elegido, pero también a nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos que nos acompañan a través del chat de oración y a través de sus dispositivos móviles, a los hermanos locutores que nos van a acompañar en esta lectura continua de los profetas menores, que es un modo también para vivir el tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para la venida del Salvador. Como bien saben, el tiempo de Adviento tiene estos dos matices, digamos así. Primero, es una preparación para el encuentro definitivo con el Señor, con el Señor Jesús glorioso, un encuentro que todos nosotros vamos a tener cuando terminemos nuestra peregrinación en esa tierra. Y después también es una preparación para recordar y vivir nuevamente aquella primera venida del Señor en la carne, cuando se encarnó por amor a nosotros, cuando vino, cuando Él, que era la Palabra Eterna del Señor, que habló a través de los profetas, se encarnó y vino nuevamente a revelarnos el rostro misericordioso del Padre. Y vamos a comenzar con la lectura del profeta Amos. El profeta Amos sabemos que nació en Tequá, que se encuentra a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en el reino de Judá. Pero toda su actividad profética, digamos así, todo su ministerio profético se desarrolló en el norte de Tierra Santa, es decir, en Galilea, en Israel. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Por lo tanto, este profeta Amos nació en Judá, pero predicó, profetizó en Israel, en el norte, en el reino de Israel, en el norte de Tierra Santa. Sabemos, por algunos datos que encontramos dentro de este libro, más precisamente en el capítulo 7, versículo 10, 14, que él tenía, se dedicaba a la ganadería. Era un pastor, un granjero, ¿no? Y por eso tuvo también una buena vida, digamos. Sin embargo, el Señor, en un cierto momento, le saca de esa seguridad, de esa comodidad, de ese trabajo seguro, podemos decir, para mandarlo a profetizar, para mandarlo justamente a anunciar su palabra. Amos predicó bajo el reinado de Jeroboam II entre los años 782 y 753 a.C. en una época en que había paz y prosperidad material. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, no estaba en guerra con ningún otro pueblo enemigo, por así decirlo. Todo le iba bien. Estaban muy bien incluso materialmente. Era una época próspera. Ahora nosotros nos podríamos preguntar por qué Dios envía a un profeta cuando hay paz y cuando hay prosperidad, cuando todo estaba bien. Aparentemente todo estaba bien. Pero por lo que vemos, por las palabras que el Señor entrega al profetamos, sabemos que esa sociedad en la que vivía el profeta, en la que vivía el pueblo de Israel, estaba enferma de injusticia social, estaba enferma de sincretismo religioso, estaba enferma de idolatría y sobre todo de una gran confianza en los recursos humanos. Por lo tanto, no obstante, había una cierta paz y tranquilidad en todo el territorio en el que vivía el pueblo elegido. No obstante todo esto, ellos habían olvidado del Señor y se entregaron a los baales, a los ídolos, y pusieron su confianza no en Dios y en su palabra, sino en las cosas materiales, porque había prosperidad económica. pusieron su confianza en los recursos humanos y sobre todo, dieron la espalda a la ley, cayeron en una gran injusticia social y eso lo vamos a ver como el profeta Moos denuncia, con el espíritu y la fortaleza justamente de un profeta. Por lo tanto, el profeta, además de denunciar las injusticias sociales, el lujo, la satisfacción humana, predice también una catástrofe inminente. Era bastante raro, ¿no? Esto que iba, lo que decía el profeta Moos, porque él estaba profetizando una catástrofe, algo que se acercaba, pero era improbable porque todo estaba en paz, todo estaba tranquilo. Los que eran considerados enemigos del pueblo de Israel no tenían fuerza para atacarlo. Por ejemplo, Damasco. Damasco estaba semidestruido, no tenía fuerzas para rehacerse, para armar un ejército en contra de Israel. A Siria, por ejemplo, no era capaz de hacer una nueva guerra contra Israel. Por lo tanto, todo daba a entender de que este profeta no estaba diciendo la verdad, por así decirlo, porque estaba todo tranquilo, no había nada en el horizonte, no se veía ningún enemigo al acecho. Sin embargo, después todo cambia y obviamente la profecía de Amos se cumple porque después en el 746 a.C. muere el rey Jeroboam II y su sucesor va a ser aquel que va a perseguir, digamos así, al pueblo de Israel. Obviamente el corazón, digamos así, de todo el mensaje profético de Amos es una indignación y sobre todo una denuncia de la injusticia social, de la explotación, sobre todo del pueblo humilde, a manos de una minoría. Es decir, en el pueblo de Israel había una minoría que se aprovechaba y explotaba a los más humildes, a los más pobres. Y en eso sabían políticos y aristócratas. Aquí podríamos decir que cualquier similitud es pura coincidencia. Pero en realidad, queridos hermanos, no es así. No hay ninguna, no es coincidencia, es que es realmente así porque a pesar de que esto de que sucedió hace muchísimos años, muchísimos años, estamos hablando del 782, 753 antes de Cristo y nosotros estamos en el año 2021, perdón, 2020 después de Cristo, pero vemos que ciertas dinámicas todavía se repiten hoy en nuestra sociedad. y no es que uno quiera dar una lectura, una interpretación social de este profeta, de las palabras proféticas, sino que fueron realmente así. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es siempre la misma y cuando, y visto que es siempre la misma, ciertas dinámicas se repiten a lo largo de la historia. por esto este mensaje, esta denuncia, digamos así, que hace el profeta Amos en contra de esta explotación del pueblo humilde, del pueblo pobre por parte de algunos grupitos de políticos y aristócratas, eso lo vemos también hoy. Se vio en la época del profeta Amos y lo vemos también hoy. Y no es coincidencia, sino que es realmente así. Es algo que se repite en la historia porque la naturaleza humana es siempre la misma y ciertas dinámicas, les repito, vuelven a suceder a lo largo de la historia. Por lo tanto, el profeta, obviamente, en cuanto mensajero de Dios, en cuanto voz, voz del Señor, se hace eco de la indignación de Dios. y una de las imágenes a las que recurre el profeta para presentar al Señor que está enojado con su pueblo es justamente al león, un león que ruge antes de tomar su presa. Incluso la voz del profeta es un león, es el rugido de un león. Estamos hablando de Amos, capítulo 3, versículo 4 al 8. Por lo tanto, el juicio de Dios también es inminente. El Señor, obviamente, va a juzgar a Judá en el sur de Tierra Santa y luego al reino de Israel en el norte porque justamente el Señor encontró a Judá, a su pueblo que es culpable de diferentes, de múltiples injusticias, del lujo inmoderado, de la explotación hacia los más humildes, de vanas complacencias y sobre todo de cultos idolátricos. Esto lo vamos a ir viendo a la medida en que vamos leyendo y si estamos atentos vamos a ver cómo el Señor le saca en cara a su pueblo todos estos pecados. Por lo tanto, la injusticia vicia el culto legítimo, mancha el culto que el pueblo le tiene que ofrecer a Dios. La injusticia mancha. Si no es válido, no es aceptable a los ojos de Dios un culto, una ofrenda manchada de injusticia. Y un profeta de nuestros tiempos que fue canonizado hace unos años, Monseñor Oscar Romero decía la misma cosa, no podemos tener un domingo de misa, no podemos ser cristianos de misa dominical y de semana de injusticias. Fue él el que lo dijo y fue un obispo que interpretó correctamente el espíritu profético del Antiguo Testamento y es lo que hacía Amos, es lo que denunciaba Amos y lo que el Señor denunciaba a través de su profeta. No sirven, no sirve para nada el culto y las ofrendas que llevaban al templo cuando durante la vida cotidiana se manchaban de injusticia y sobre todo de explotación hacia los más pobres y los más humildes. Y la idolatría también es otro de los grandes pecados del pueblo elegido porque la idolatría los corrompía, los alejaba totalmente de Dios. Vamos a ver en el texto de la profecía cómo el Señor le saca en cara al pueblo los lugares altos donde el pueblo iba a apostrarse, iba a adorar a los ídolos, iba a ofrecer ofrendas y libaciones a los ídolos. Ahí ustedes me olvidaron, ahí me dieron la espalda le dice el Señor. y obviamente como todos los profetas también Amos no tiene pena una lengua, les dice con nombre y apellido, con lugar y dirección donde fueron a apostrarse ante los ídolos. Obviamente es el Señor, vamos a, ya estuvimos comentando antes con los locutores, vamos a ver algunos lugares que el profeta, que el profeta, el Señor a través del profeta le saca en cara al pueblo, por ejemplo, Betel, Gilgal, Berseba, eran todos lugares donde el pueblo iba a apostrarse ante los ídolos y de esta forma daba la espalda al Señor, al Señor Sabaot, al Señor Todopoderoso, a aquel que los amó y que los había elegido como su pueblo, como su herencia. De esta forma entonces vamos a comenzar nuestra lectura. Lectura del profeta Amos Capítulo primero Palabras de Amos uno de los pastores de Tecua visión acerca de Israel durante los reinados de Osías en Judá y de Jeroboam hijo de Joás en Israel Dos años antes del terremoto dijo El Señor ruge desde Sion alza la voz desde Jerusalén y aridece en los campos de pastoreo se seca la cumbre del Carmelo Así dice el Señor En Damasco por tres delitos y por el cuarto no lo perdonaré porque trilló a Galahad con trilladoras de hierro enviaré fuego a la casa de Jezael que devorará los palacios de Ben-Hadad romperé los cerrojos de Damasco y aniquilaré a los jefes de Bigat-Aben y al que lleva Cetro de Bet-Eden y el pueblo sirio irá desterrado a Kir lo ha dicho el Señor Así dice el Señor A Gaza por tres delitos y por el cuarto no la perdonaré porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron a Edom enviaré fuego a las murallas de Gaza que devorará sus palacios aniquilaré a los vecinos de Asdod al que lleva el cetro de Ascalón Tenderé la mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos lo ha dicho el Señor Así dice el Señor A Tiro por tres delitos y por el cuarto no la perdonaré porque vendió innumerables prisioneros a Edom y no respetó la alianza fraterna enviaré fuego a las murallas de Tiro que devorará sus palacios Así dice el Señor A Edom por tres delitos y por el cuarto no lo perdonaré porque persiguió con la espada a su hermano ahogando la compasión alimentando un odio permanente conservó siempre la cólera enviaré fuego a Temán que devorará los palacios de Bósabra Así dice el Señor a Amón por tres delitos y por el cuarto no lo perdonaré porque abrieron el vientre de las embarazadas de Galaat para ensanchar su territorio prenderé fuego en la muralla de Rabá que devorará sus palacios entre los alaridos de la batalla y el torbellino de la tormenta su rey marchará al destierro junto con sus príncipes lo ha dicho el Señor Capítulo segundo Así dice el Señor a Moab por tres delitos y por el cuarto no la perdonaré porque quemó y calcinó con cal los huesos del rey de Edom enviaré fuego a Moab que devorará los palacios de Keriot Moab morirá en el tumulto bélico entre gritos de guerra y toques de trompeta extirparé de ella al gobernante y junto con él mataré a los príncipes lo ha dicho el Señor Así dice el Señor a Judá por tres delitos y por el cuarto no lo perdonaré porque rechazaron la ley del Señor y no observaron sus mandamientos sus mentiras los extraviaron las mismas que veneraban sus padres enviaré fuego a Judá que devorará los palacios de Jerusalén así así dice el Señor a Israel por tres delitos y por el cuarto no lo perdonaré porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias revuelcan en el polvo al débil y no hacen justicia al indefenso Padre e hijo van juntos a una mujer profanando mi santo nombre se acuestan sobre ropas tomadas en prenda junto a cualquier altar beben en el templo de su Dios el vino confiscado injustamente yo destruí a los amorreos al llegar ellos eran altos como cedros fuertes como encinas destruí arriba el fruto abajo la raíz yo los saqué a ustedes de Egipto los conduje por el desierto cuarenta años para que conquistaran el país amorreo nombré profetas a sus hijos nacireos a sus jóvenes no es cierto israelitas oráculo del Señor pero ustedes emborrachaban a los nacireos a los profetas les prohibían profetizar por eso miren yo los aplastaré en el suelo como un carro cargado de gavillas el más veloz no logrará huir el más fuerte no sacará fuerzas el soldado no salvará su vida el arquero no resistirá el más ágil no se salvará el jinete no salvará la vida el más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día oráculo del Señor capítulo 3 escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes israelitas contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto sólo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra por eso les haré rendir cuentas de todas sus iniquidades van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo ruge el león en la selva sin tener una presa alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un cebo salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores los profetas el león ha rugido ¿quién no temerá? el Señor ha hablado ¿quién no profetizará? hagan oír su voz en los palacios de Asiria y en los palacios de Egipto y digan reúnanse en las montañas de Samaría y vean cuántos desórdenes hay en medio de ella cuántas opresiones en su interior no saben obrar con rectitud oráculo del Señor esos que amontonan violencia y devastación en sus palacios por eso así habla el Señor el enemigo cercará el país te despojará de tu poderío y tus palacios serán saqueados así habla el Señor como el pastor arranca de las fauces del león dos patas o la punta de una oreja así serán librados los israelitas que están sentados en Samaría en un rincón del diván sobre un lecho confortable escuchen y atestiguen contra la casa de Jacob oráculo del Señor de los ejércitos el día en que yo castiga a Israel por sus crímenes castigaré los altares de Betel los ángulos del altar serán demolidos y caerán por tierra derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano desaparecerán las casas de marfil y las mansiones se derrumbarán oráculo del Señor capítulo 4 escuchen estas palabras vacas de Bazán que están sobre las montañas de Samaría ustedes que oprimen a los débiles y maltratan a los indigentes y dicen a sus maridos trae de beber el Señor el Señor ha jurado por su santidad si llegarán días sobre ustedes en que la levantarán con garfio y hasta la última de ustedes con arpones saldrán por las brechas una tras otra y serán arrojada hacia el hermón oráculo del Señor vayan a Betel y Pequen a Aguilagal y Pequen más todavía ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día su diezmo quemen masa fermentada en acción de gracia proclamen públicamente sus ofrendas voluntarias ya que es eso lo que les gusta israelitas oráculo del Señor yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todas sus poblaciones pero ustedes no han vuelto a mí oráculo del Señor yo les negué la lluvia tres meses antes de la cosecha quise llover sobre una ciudad y sobre la otra no un campo recibía la lluvia y el campo donde no llovía hace se secaba dos y tres ciudades se arrastraban hasta la otra ciudad para beber agua y no calmaban su sed pero ustedes no han vuelto a mí oráculo del Señor yo los castigué con la sequía y el pulgón devasté sus huertas sus viñas las langostas devoró su higuera y olivares pero ustedes no han vuelto a mí oráculo del Señor yo desencadené la peste contra ustedes como la peste de Egipto maté con la espada a sus jóvenes mientras sus caballos eran capturados quise subir hasta sus narices el hedor de sus campamentos pero ustedes no han vuelto a mí oráculo del Señor yo le envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra ustedes fueron como un tizón salvado del incendio pero ustedes no han vuelto a mí oráculo del Señor por eso mira cómo voy a tratarte Israel ya que te voy a tratar así prepárate a enfrentarte con tu Dios Israel porque el que forma las montañas y crea el viento el que descubre al hombre cuál es su designio el que hace la aurora y las tinieblas el que camina sobre las alturas de la tierra se llama Señor Dios de los ejércitos Capítulo 5 escuchen esta palabra que yo pronuncio contra ustedes en un canto fúnebre casa de Israel ha caído y no volverá a levantarse la Virgen de Israel yace postrada sobre su suelo y nadie la levanta porque así habla el Señor a la casa de Israel de la ciudad que sale a combatir con mil hombres quedarán sólo cien y de la que sale con cien no quedarán más que diez para la casa de Israel así habla el Señor a la casa de Israel búsquenme a mí y vivirán no busquen a Betel no vayan a Gilgal no pasen a Berseba porque Gilgal irá al cautiverio y Betel se reducirá a nada busquen al Señor y vivirán no sea que él caiga como fuego sobre la casa de José y devore a Betel sin que nadie lo apague el que hace las pléyades y el orión que cambia las tinieblas en aurora y la luz del día en oscuridad el que convoca a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra se llama el Señor él desencadena la ruina sobre la fortaleza y la ruina alcanza a la plaza fuerte hay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia hay de los que aborrecen al que recrimina en la puerta y detestan al que habla con integridad por eso por haber esquilmado al débil exigiéndole un tributo de grano esas casas de piedras talladas que ustedes construyeron no las habitarán de esas viñas selectas que plantaron no beberán el vino porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados opresores del justo que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta por eso el hombre sensato se calla en este tiempo porque es un tiempo de desgracia busquen el bien y no el mal para que tengan vida y así el señor dios de los ejércitos estará con ustedes como ustedes dicen aborrezcan el mal amen el bien y hagan triunfar el derecho en la puerta tal vez el señor dios de los ejércitos tenga piedad del resto de jose por eso así habla el señor dios de los ejércitos habrá lamentaciones en todas las plazas y gemidos en todas las calles convocarán a los campesinos para el duelo y a las plañideras para los lamentos habrá lamentaciones en todas las viñas cuando yo pase en medio de ti dice el señor hay de los que suspiran por el día del señor que será para ustedes el día del señor será tinieblas y no luz como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso o al entrar en su casa apoya su mano contra la pared y lo muerde una serpiente el día del señor será tinieblas y no luz será oscuro sin ningún resplandor yo aborrezco desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas cuando ustedes me ofrecen holocaustos no me complazco en sus ofrendas ni miro sus sacrificios de terneros cebados aleja de mí el bullicio de tus cantos no quiero oír el sonido de tus arpas el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable acaso ustedes me ofrecieron sacrificios y oblaciones en el desierto durante cuarenta años casa de israel ustedes se llevaron a sicur su rey y a que van su dios estelar esos ídolos que se han fabricado porque yo los reportaré más allá de damasco dice el señor cuyo nombre es dios de los ejércitos hay de los que se sienten seguros en sion y de los que confían en la montaña de samaria los notables de la capital de las naciones a quienes acude la casa de israel pasen ustedes a carno y miren pasen de allí a jamás la grande bajen luego a de los filisteos son acaso mejores que estos reinos es su territorio más extenso que el de ustedes ustedes son los que tratan de alejar el día funesto y acercan un estado de violencia los que se acuestan en camas de marfil arellanados en sus lechos los que comen corderos del rebaño y temerneros del establo los que cantorrean al son del arpa y se inventan como david instrumentos de música los que beben vino en anchas copas y se ungen con los mejores aceites pero no se afligen por el desastre de jose por eso ahora irán al destierro a la cabeza de los cautivos y cesará la orgía de los sibaritas el señor ya ve ha jurado por sí mismo oráculo de ya ve dios se va oto yo aborrezco la soberbia de jacob detesto sus palacios y voy a entregar la ciudad con cuanto contiene y sucederá que si quedan diez hombres en una misma casa morirán solo quedarán unos pocos evadidos para sacar de la casa los huesos y si se dice al que está en el fondo de la casa hay todavía alguien contigo dirá ninguno y añadirá silencio que no hay que mentar el nombre de ya ve pues sea aquí que ya ve da la orden y reduce la casa grande a escombros la casa pequeña a ruinas corren los caballos por la roca se hará con bueyes el mar pues ustedes convierten en veneno el derecho y en ajenjo el fruto de la justicia ustedes son los que se alegran por lo de bar los que dicen no tomamos carnaim con nuestra propia fuerza pues voy a suscitar contra ustedes casa de israel oráculo del señor ya ve dios eva ot una nación que los oprimirá desde la entrada de jamás hasta el torrente de la ataba capítulos esto me hizo ver el señor ya ve estaba él formando langostas cuando empieza a brotar el forraje el forraje que sale tras la siega del rey y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra dije perdona por favor señor ya ve cómo va a resistir jacob no ves que es muy pequeño se arrepintió ya ve de ello no sucederá dijo ya ve esto me hizo ver el señor ya ve el señor ya ve estaba convocando al juicio por el fuego que devoró el gran abismo y desoló la campiña dije entonces señor ya ve déjalo ya por favor cómo va a resistir jacob no ves que es muy pequeño se arrepintió ya ve de ello tampoco esto sucederá dijo el señor ya ve esto me hizo ver el señor ya ve estaba aplicando a una pared una plomada que tenía en la mano ya ve me dijo qué ves amos yo respondí una plomada el la añadió es que voy a aplicar plomada en medio de mi pueblo israel ni una más los volveré a pasar serán devastados los saltos de isaac asolados los santuarios de Israel, y me alzaré blandiendo una espada contra la casa de Jeroboán. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboán, rey de Israel, Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras, porque Amos anda diciendo, a espada morirá Jeroboán, e Israel será deportado de su tierra. Amasías dijo a Amos, vete vidente, huye al país de Judá, como allí tu pan, come allí tu pan y profetiza allí, pero en Betel no sigas profetizando, porque es el santuario real y la casa del reino. Respondió Amos a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy vaquero y picador de psicómoros, pero Yahvé me tomó detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac, pues por eso, esto dice Yahvé. Tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a Cordel. Tú mismo morirás en tierra impura e Israel será deportada de su tierra. Capítulo 8. Esto me hizo ver el Señor Yahvé, una canasta de frutas maduras. Me preguntó, ¿qué ves Amos? Respondí, una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo, es que ha llegado la madurez para mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar. Aquel día, los cantos de palacio serán lamentos. Oráculo del Señor Yahvé. Los cadáveres serán numerosos y se arrojarán por todas partes. Silencio. Escuchad esto. Los que pisoteáis a los pobres, los que queréis suprimir a los humildes de la tierra, decir, ¿cuándo pasará el novilunio? ¿Para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, achicar la medida y aumentar el peso truncado, balanzas para robar, para comprar por dinero a los débiles y a los pobres, por un par de sandalias y vender hasta el salvado del grano? Lo ha jurado Yahvé, por el orgullo de Jacob. Jamás he de olvidar todas sus obras. La tierra se estremecerá por ello y hará duelo todo el que en ella habita. Subirá toda entera como el Nilo. Se encrespará y se amainará como el Nilo de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor Yahvé, haré ponerse el sol al mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré vuestra fiesta en lamento, en elegía todas vuestras canciones. Cubriré todos los lomos de Sayal y de tonsura todas las cabezas. Las transformaré en lamento como por un hijo único y acabará como un día de amargura. Mirad, ya viene día, oráculo de Yahvé. Ya vienen días en que mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces, vagarán de mar a mar. Andarán errantes de norte a levante en busca de palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Aquel día, desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes. Toda la gente que jura por el pecado de Samaria, los que dicen, vive tu Dios, dan, viva el camino de Berceba. Esos caerán para no alzarse más. Capítulo 9. Vi al Señor de pie junto al altar que decía, rompe las columnas para que se hunda el techo y les parta a todos la cabeza. Y si alguno llega a salvarse, lo mataré a espada, pues ninguno de ellos podrá huir. No escapará nadie con vida. Aunque bajen hasta el infierno, de ahí los sacará mi mano. Si suben a los cielos, de ahí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan de mi vista en el fondo del mar, ahí mismo mandaré a la serpiente para que los muerda. Cuando vayan cautivos, arreados por sus enemigos, daré orden a la espada para que los degüelle. Tendré mis ojos puestos en ellos, no para ayudarlos, sino para castigarlos. Ya ves, Abaot, es el Señor. Si él toca la tierra, ésta se estremece, y se desmayan todos sus habitantes. Se levanta entera, como el Nilo, y vuelve a encogerse como el río de Egipto. Él ha edificado su morada en los cielos y ha puesto su bóveda sobre la tierra. Él junta las aguas del mar para derramarlas por la superficie terrestre. Ya ves, Abaot es su nombre. Hijos de Israel, ¿no son ustedes para mí iguales que los etíopes? Dice el Señor, no hice subir a Israel del país de Egipto, como a los filisteos de Cáptor y a los arameos de Quis. Pues bien, me estoy fijando en ese reino pecador de Israel, decidido a exterminarlo de la tierra. Sin embargo, no exterminaré totalmente la casa de Jacob, dice Yahvé, pues ahora estoy dando órdenes para que se sacuda Israel entre todas las naciones, como se limpia el trigo en el arnero, sin que se pierda un solo grano. En cambio, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que andan diciendo, no depende de ti que se acerque la desgracia y caiga sobre nosotros. Aquel día repararé la choza de David medio caída, taparé sus grietas y levantaré sus ruinas. La volveré a edificar tal como estaba antiguamente. Entonces serán dueños de lo que queda de Edom y de todas las naciones vecinas sobre las cuales era invocado mi nombre. Yahvé, es quien lo dice y quien lo hará. Ya se acerca el momento, dice Yahvé, en que él hará alcanzar al cegador y que el que vendimia alcanzará al sembrador. El jugo de las uvas correrá sobre los cerros y habrá abundante musto en todas las colinas. Entonces, traeré de vuelta a los exiliados de mi pueblo Israel. Volverán a construir sus ciudades en ruinas y morarán en ellas. Plantarán sus viñas y beberán su vino. Cultivarán sus huertos y podrán comer sus frutas. Yo los plantaré en su tierra para que nunca más sean extirpados y arrancados del suelo, que otrora yo les di. Dice Yahvé, tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esta forma, queridos hermanos, terminamos entonces la lectura del profeta Amos. Y vamos entonces a comenzar el más breve de todos los profetas, que es el profeta Díaz, el más breve de todos los doce, de los doce profetas menores. En realidad, no sabemos exactamente quién fue este profeta, porque no tenemos datos biográficos que por lo general se recaban o de otros, se sacan o de otros profetas o del mismo libro del profeta del que trata, digamos, pero en este caso no tenemos muchos datos, simplemente sabemos que él se llama a sí mismo como el siervo del Señor y que figura, obviamente, en la antigua lista canónica, por así decirlo, de los doce profetas menores. El profeta Díaz contiene solamente veinte versículos. En este caso ni siquiera hablamos de capítulos, sino que son veinte versículos. Obviamente la extensión en este caso no cuenta mucho, cuando obviamente un profeta tiene que decir algo en nombre de Dios. Y vamos a ver que, aunque sean solamente veinte versículos, lo podemos dividir en dos grandes temas. Dos temas que tienen que ver, obviamente, con su profecía y con lo que el Señor le había pedido a este profeta que anunciara a su pueblo. Para entender, digamos, esta breve profecía, tenemos que tener en cuenta algunos datos históricos. Sí, datos que podemos encontrar, sobre todo, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 27. La profecía habla, sobre todo, de dos pueblos, de dos reinos, el de Judá y el reino de Edom. Según una tradición bíblica, estos dos reinos eran descendientes de Jacob y de Esaú. Según el capítulo 27 del libro del Génesis, creo que todos recordamos ese capítulo del Génesis, del libro del Génesis, donde prácticamente Esaú le vende su primogenitura a su hermano Jacob, a su hermano menor, Jacob, por un plato de lentejas. Y a causa de esta venta, digamos así, en vez de recibir la bendición de su padre Isaac, Isaac, mejor dicho, Isaac, en vez de dar la bendición a su primogénito Esaú, le da la bendición al hijo menor, es decir, a Jacob. Y esto pasó, obviamente, les invito a leer con más tranquilidad todo el capítulo 27. Van a ver cómo Esaú había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y después, obviamente, Jacob, ayudado por su mamá, le engaña, digamos, a su padre Isaac y se queda con la bendición del papá, que era muy importante para los patriarcas, para los primeros padres del pueblo de Israel, era muy importante la bendición del padre. Y justamente en esta bendición, Isaac dice que el segundo, es decir, Jacob, el más pequeño, el hermano menor, va a dominar al primero, es decir, a Esaú, que era el hermano mayor. Y después, esta rivalidad, este desencuentro, digamos así, esta pelea de hermanos, por así decirlo, entre Jacob y Esaú, se va a extender también en sus descendientes. En el pueblo de Israel, que era descendiente de Jacob, y en el pueblo de Edom, en el reino de Edom, que era descendiente de Esaú. Estos dos pueblos, que eran descendientes de estos dos hermanos, por lo tanto, eran dos reinos y dos pueblos hermanos, vivieron durante mucho tiempo, durante toda la historia, en peregrina de contradicción, en una pelea constante. Y esto también se revela, esta contradicción y sobre todo esta bendición que le había dado Isaac a su hijo Jacob y a su hijo Esaú después, se revela también en la posición geográfica en la que se encontraban esos dos pueblos, Judá y Edom. Por ejemplo, Judá le había tocado la parte más fértil, una parte montañosa, pero la parte más fértil del sur de Tierra Santa, de Israel. Mientras que Edom le tocó un lugar mucho más pobre, un lugar más pedregoso, digamos así. Y bueno, esa fue también, en esa situación geográfica, digamos, se revela también la bendición que ambos pueblos, ambos hermanos habían recibido. Obviamente, Edom nunca quiso someterse, el reino de Edom nunca quiso someterse al reino de Judá. Vivió en una total rebeldía, digamos así. Hasta que Saúl, que era el rey de Judá, logró y luchó contra el reino de Edom. Pero tampoco él les pudo dominar. Hasta que vino el rey David, que era del pueblo del reino de Judá, él sí logró someter al reino de Edom. Y finalmente, su hijo Salomón, el hijo Salomón, hijo de David, rey de Judá también, finalmente pudo reprimir la revuelta y obviamente extendió su reino hacia ese pueblo rebelde, a ese pueblo hermano y pueblo hermano a la vez, ¿no? Porque era descendiente del hermano de Jacob. ¿Qué pasó? Obviamente, no le gustó mucho esta dominación, digamos así, por parte de Judá a Edom. No le gustó mucho la dominación de parte de un reino, aunque era un reino hermano, pero era un reino que no era muy, no era aceptable para ellos. Ellos aprovecharon y comenzaron a gozar cuando el reino de Judá comenzó a dividirse. Como les había dicho anteriormente, en un momento dado en la historia de Israel, cuando muere Salomón, que fue el que logró, el que reinó, digamos así, en un territorio bastante grande y unificado, pero cuando muere Salomón, el reino se divide, su reino se divide. Se divide en el reino de Israel y en el reino de Judá y queda mucho más chico, digamos así, el reino. Por lo tanto, cuando el reino se divide, los Edomitas, los que pertenecían al pueblo de Edom, aprovecharon esa división y se rebelaron contra el reino de Judá. lucharon por una política de independencia, querían ser independientes, no querían estar sometidos a este pueblo hermano, a este reino hermano, que era el de Judá. Esa fue la primera ocasión, digamos, que aprovechó este pueblo, cuando Judá y los descendientes de Salomón comenzaron a pelear y a dividirse. Ellos aprovecharon para, por lo menos, comenzar a independizarse. ¿Cuál fue el golpe final? El golpe final fue cuando el rey Nabucodonosor invadió y arrasó totalmente con Jerusalén y deportó a todos los judíos, a todos los que pertenecían al reino de Judá, que eran los enemigos de Edom. Obviamente, los Edomitas, los habitantes de Edom, apoyaron al rey Nabucodonosor y destruyeron al reino de Judá. Aprovecharon la ocasión y, obviamente, de esta forma, se vengaron también por todo lo que el reino de Judá les había hecho. Apoyaron al invasor. Obviamente, sacaron partido de esta derrota y, naturalmente, se alegraron. Se alegraron de que este pueblo hermano, de que este reino hermano, finalmente había sido destruido por alguien poderoso, es decir, por el rey Nabucodonosor, que era un rey extranjero. Fíjense, fíjense cómo estos dos reinos que eran hermanos y que tenían una misma descendencia que descendían de dos hermanos, es decir, de Jacob y de Saúl, sin embargo, nunca se llevaron bien. Y uno trató de dominar al otro, pero el otro, cuando tuvo la oportunidad de unirse a un poder extranjero, en este caso, el rey Nabucodonosor, para destruir a su pueblo hermano, lo hizo. ¿Por qué todo este contexto? Porque prácticamente estos 20 versículos del profeta Díaz se centra, su profecía se centra en este hecho histórico concreto. Ok, sobre todo los primeros 15 versículos va a hablar de esta situación concreta, histórica que estaba viviendo el reino de Judá junto con el reino de Edom. Pero una cosa interesante es que a partir del versículo 15 Abdias abre un horizonte mucho más amplio y habla de un juicio universal. Habla del día del Señor no solamente para Judá y para Edom sino para todas las naciones. Ok, recuerden que los profetas eran aquellos hombres que a la luz de Dios y con los ojos de Dios eran capaces de leer la situación concreta, la situación histórica que les tocaba vivir pero al mismo tiempo veían mucho más allá de la situación actual. Por eso se llama profecía, anunciaban algo que iba a suceder en el futuro. Esto les repito son los dos matices muy importantes de los profetas. Ellos no solamente anunciaban hechos que iban a suceder en un futuro sino que sobre todo leían la realidad actual, la realidad histórica a la luz de Dios y es lo que hizo Abdias y vamos a escuchar ahora sus palabras proféticas. Visión de Abdias palabra del señor Yahvé sobre Edom acabamos de oír un llamado de Yahvé un mensaje que manda a las naciones en pie de guerra levántense y ataquemos a Edom desde ahora serás pequeño entre las naciones el menos considerado de todos la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las quebradas de Petra que te cuelgas de la muralla rocosa y que dices en tu corazón quien me hará bajar a tierra aunque te eleves como el águila y coloques tu nido entre las estrellas te haré descender de allí palabra de Yahvé si vienen a ti los ladrones los salteadores nocturnos como no te robarán lo que quieran si vienen a ti los bendimeadores te dejarán acaso más que algunos racimos como han rebuscado en el saúl y escudriñado en sus escondrijos hasta la frontera te han rechazado tus amigos tus aliados han sido más fuertes que tú y han puesto un lazo bajo tus pies aquel día dice Yahvé haré desaparecer a los sabios de Edom y a la astucia de los montes de Esaú tus valientes se estremecen pueblo de Teman pues está acuchillando los hombres de los cerros de Esaú a causa de tu violencia contra tu hermano Jacob quedarás cubierto de vergüenza y desaparecerás para siempre tú que te quedabas esperando cuando los ejércitos extranjeros hacían cautivo a su ejército cuando los enemigos entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suertes tú también eras como uno de ellos no te alegres de la ruina de tu hermano en el día de su desgracia no hagas burla de los hijos de Judá en el día de su angustia no te rías de su miseria no vengas a mirarla a la puerta el día en que le va mal a mi pueblo será bueno que veas sus sufrimientos el día de su desgracia no eches mano de sus riquezas en el día de la desventura no te pongas en la cruzada para matar a los que huyen ni entregues a los sobrevivientes en el día de su angustia ya viene para todas las naciones el día de Jeve como tú has hecho así se te hará sobre tu cabeza recaerá tu merecido así como ustedes bebieron sobre mi monte santo así van a beber naciones que me rodean beberán hasta que pierdan los sentidos y serán luego como si no hubieran sido pero en el monte de Sion habrán supervivientes no será un lugar santo y el pueblo de Jacob recobrará su heredad el pueblo de Jacob será un fuego el de José una llama mientras la gente de Esaú será la paja la quemarán y la devorarán y no quedarán restos de la raza de Esaú porque Yahvé lo ha dicho los habitantes de Negev heredarán los cerros de Esaú los de la tierra baja el país de los filisteos heredarán del territorio de Efraín y los campos de Samaria y los de Benjamín heredarán Galahad los desterrados de Israel dominarán lo que pertenece pertenecía a los cananeos hasta Zarepta y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad heredarán la ciudad de Negev subirán victoriosos al monte de Sion para gobernar de ahí a los cerros de Esaú entonces Yahvé reinará palabra de Dios te alabamos Señor hemos escuchado entonces los 20 versículos que componen la profecía del profeta Díaz y comenzamos ahora una lectura del quinto de los profetas menores es decir Jonás un profeta muy particular considerado el antiprofeta considerado el la otra cara digamos así de la profecía del profetismo del pueblo de Israel y lo vamos a ver por qué antes que nada hay que recordar también que Jonás es el único profeta con el que Jesús se identifica directamente esto lo podemos leer en Mateo en Marcos en Lucas cuando él dice así como el profeta Jonás estuvo tres días y tres noches en el seno de la ballena así el hijo del hombre va a estar tres días y tres noches en el seno de la tierra por lo tanto en la larga tradición de la iglesia sobre todo en los primeros siglos desde siempre basado sobre estas palabras del señor Jesús se ha considerado el profeta Jonás como el profeta más cristológico de todos digamos así porque el señor mismo se identificó con él y por lo tanto toda la vida todo lo que vivió digamos así el profeta y lo vamos a ver en estos cuatro capítulos que lo componen representan al misterio pascual a la pasión a la muerte y a la resurrección de Jesús siempre siempre la iglesia leyó en clave cristológica esta la aventura digamos así la vida del profeta Jonás la parábola entonces de Jonás nos ofrece una gran enseñanza por medio de una ironía sostenida que en un punto llega también al sarcasmo y concluye con una pregunta desafiante Jonás entonces es el antiprofeta que no quiere ir a donde el señor le envía a decir ni decir lo que le manda recordemos que otros grandes profetas por ejemplo Jeremías el señor me eligió desde el seno de mi madre o el profeta Isaías incluso cuando dice cuando el señor pregunta en la corte celestial la quiere enviaré y Isaías se adelanta dice aquí estoy envíame a mí envíame señor en cambio con Jonás tenemos la encarnación de la rebeldía digamos así Jonás no quiere ni ir donde el señor le manda ni mucho menos decir y proclamar lo que el señor le estaba pidiendo por lo tanto por eso es considerado el antiprofeta por excelencia por lo tanto podríamos pensar que acá el malo resulta ser Jonás el que se revela no es tanto el pueblo sino el mismo la rebeldía comienza por el profeta mientras que y eso lo vamos a notar en la medida que lo leemos los buenos son los extranjeros son los marineros que al final creen en Dios o son incluso los ninivitas acá hay que recordar también que Jonás era y pertenecía al pueblo elegido mientras que los marineros que lo llevaron en el barco cuando él estaba huyendo y los ninivitas eran paganos y los ninivitas no solamente eran paganos es decir contrarios a la fe del pueblo de Israel sino que eran los enemigos número uno del pueblo de Israel no sé si me explico lo que quiero decir es que Dios le estaba mandando a Jonás cosa que nunca había hecho con ningún otro profeta le estaba mandando a profetizar la misericordia a un pueblo que era considerado enemigo número uno del pueblo de Israel o sea no es que el profeta era malo no es que el profeta no quería obedecer al señor el punto es que el profeta Jonás no entendía por qué el señor le manda a profetizar a sus enemigos sabiendo las palabras que Jonás tiene que predicar es dentro de tres días o hay otras versiones que dicen dentro de cuarenta días el señor va a destruir Nínive pero Jonás sabe que el señor en realidad va a tener misericordia de Nínive por lo tanto él no entendía no concebía no aceptaba el hecho de que de que Dios le mandara a profetizar primero a los enemigos del pueblo de Israel y segundo que Dios iba a tener misericordia de ese pueblo y el profeta lo sabía entonces que hace el profeta huye huye no quiere ni profetizar y no quiere ir ni siquiera a Nínive es por eso que vemos digamos así esta esta rebeldía de parte del profeta obviamente cuando él huye el señor lo persigue el señor le continúa sigue buscándole a Jonás hasta que le encuentra y justamente fíjense como Dios escribe escribe derechos sobre renglones torcidos porque a pesar de que Jonás estaba se estaba revelando y estaba huyendo de él el señor se aprovecha de toda esa situación y le regala el don de la fe también a los marineros porque los marineros después creen en Dios y eran paganos pero creen en el señor el señor luego Jonás es tragada por esta ballena por este monstruo que nos presenta la parábola en el capítulo segundo desde el vientre de la ballena Jonás hace una oración muy bonita donde se recuerda y donde se encuentra nuevamente con el señor fíjense que interesante el profeta Jonás que se reveló a Dios y cuando ya tenía la soga al cuello mejor dicho cuando ya estaba en el vientre de la ballena se acuerda de Dios y hace una oración espectacular es lo que nos suele pasar también a nosotros cuando tenemos la soga al cuello nos acordamos de Dios cuando ya estamos hundidos en este caso Jonás en el vientre de la ballena ahí nos acordamos de Dios y presten atención a esta oración que hace Jonás y ojalá que también nosotros cuando estemos hundidos en el más profundo del abismo digamos así también nos acordemos del señor ¿por qué? porque él hace esta oración y el señor le responde ¿cómo le responde el señor? liberándole liberándole del vientre de la ballena de hecho después la ballena o este monstruo este cetáceo lo vomita en una playa y ahí comienza todo un camino otra vez digamos así de conversión de este profeta y abraza nuevamente su vocación acepta su vocación y su llamado y va a predicar a Nínive y se encuentra con esta con esta con esta misericordia digamos así de parte del señor con Nínive Dios tuvo misericordia no solamente de los marineros no solamente de Jonás del profeta sino que al final tuvo también misericordia de aquel pueblo que era enemigo del pueblo elegido enemigo de Israel podríamos decir que estos cuatro capítulos del profeta Jonás son un canto digamos así una poesía un canto a la misericordia de Dios el señor que tiene misericordia de todos incluso de aquellos que no pertenecen al pueblo elegido tiene misericordia de los marineros tiene misericordia del mismo profeta que se revela y huye y tiene misericordia al final también del pueblo de Nínive por lo tanto al final termina termina con esta con esta frase digamos así si Nínive alcanza el perdón ¿quién quedará excluido? es decir si aquel enemigo número uno del pueblo de Israel si aquel que era el opresor el enemigo número uno de Dios incluso alcanzó el perdón ¿quién puede quedar excluido? todos entran digamos así en este abrazo misericordioso de Dios ese es el mensaje ese es el corazón digamos así de todo el mensaje del profeta Jonás capítulo uno el señor dirigió la palabra a Jonás hijo de Amitai levántate y vete a Nínive la gran metrópoli y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí se levantó Jonás para huir a Tarsis lejos del señor bajó a Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis lejos del señor pero el señor envió un viento impetuoso sobre el mar se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar temieron los marineros y cada cual gritaba a su Dios arrojaron la carga al mar para aligerar la nave mientras Jonás que había bajado a lo hondo de la nave dormía profundamente el capitán se le acercó y le dijo ¿qué haces dormido? levántate y grita a tu Dios a ver si ese Dios se compadece de nosotros y no perecemos y se decían unos a otros echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad echaron suertes y le tocó a Jonás le interrogaron dinos ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿cuál es tu oficio? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu país? ¿de qué pueblo eres? les contestó soy un hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme atemorizados aquellos hombres le preguntaron ¿qué has hecho? porque comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado le preguntaron ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? porque el mar seguía embraveciéndose él contestó levántenme y tírenme al mar y el mar se les calmará yo sé muy bien que por mi culpa le sobrevino esta furiosa tormenta pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían porque el mar seguía embraveciéndose entonces invocaron al Señor ah Señor que no perezcamos por culpa de este hombre no nos hagas responsables de una sangre inocente tú Señor puedes hacer lo que quieres entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia y aquellos hombres temieron mucho al Señor ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos capítulo 2 el Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días con sus noches desde el vientre del pez Jonás rezó al Señor su Dios en el peligro grité al Señor y me atendió desde el vientre del abismo pedí auxilio y me escuchó me habías arrojado al fondo en alta mar me rodeaba la corriente tus torrentes y tus olas me arrollaban pensé me has arrojado de tu presencia quien pudiera otra vez ver tu santo templo a la garganta me llegaba el agua me rodeaba el océano las algas se enredaban a mi cabeza bajaba hasta las raíces de los montes la tierra se cerraba para siempre sobre mí y sacaste mi vida de la fosa Señor Dios mío cuando se me acababan las fuerzas invoqué al Señor llegó hasta ti mi oración hasta tu santo templo los devotos de los ídolos faltan a su lealtad yo en cambio te cumpliré mis votos mi sacrificio será un grito de acción de gracias la salvación viene del Señor el Señor dio orden al pez de vomitar a Jonás en tierra firme capítulo 3 el Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás levántate y vete a Nínive la gran ciudad y anuncia lo que yo te digo se levantó Jonás y fue a Nínive como le mandó el Señor Nínive era una gran ciudad tres días hacían falta para recorrerla Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando dentro de cuarenta días Nínive será arrasada creyeron a Dios los ninivitas proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes cuando el mensaje llegó al rey de Nínive se levantó del trono se quitó el manto se vistió de sayal se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar en Nínive un decreto real y de la corte hombres y animales vacas y ovejas no prueben bocado no pasten ni beban cúbranse de sayal hombres y animales invoquen fervientemente a Dios que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas a ver si Dios se arrepiente calma el incendio de su ira y no perecemos vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó Jonás sintió un gran disgusto se enfureció y oró así a Yahvé ay Yahvé ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra y por eso me apresuré a huir a Tarsis pues sabía que tú eres un Dios clemente compasivo paciente y generoso que se arrepiente del castigo así que Yahvé quítame la vida pues prefiero morirme a estar vivo pero Yahvé le dijo ¿te parece bien enfurecerte así? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente allí se hizo una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad entonces Yahvé hizo crecer una planta de ricino por encima de la cabeza de Jonás para darle sombra y librarlo así de su malestar Jonás se puso muy contento con aquel ricino pero al día siguiente al rayar el alba Yahvé envió un gusano que dañó al ricino y éste se secó al salir el sol Dios mandó un sofocante viento solano el sol atacó a la cabeza de Jonás que empezó a desfallecer y se deseó la muerte diciendo prefiero morirme a estar vivo entonces Dios dijo a Jonás ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? respondió sí me parece bien enfurecerme hasta la muerte y Yahvé y Yahvé replicó tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció y no voy yo a compadecerme de Nínive la metrópoli donde viven más de ciento veinte mil personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales palabra de Dios te alabamos Señor concluimos entonces la lectura del profeta Jonás y comenzamos ahora con la lectura del profeta Miqueas cuyo nombre significa quien como Dios sabemos que nació en Moreset Gad siempre en una aldea de Judá es decir en el sur de Tierra Santa a unos cuarenta y cinco kilómetros de Jerusalén también en la época en que profetizó en que actuó este este Miqueas este profeta Miqueas fue un momento bastante un momento político digamos así bastante difícil para el pueblo de Israel ya que algunos enemigos justamente de Nínive ya lo hemos escuchado como Jonás fue enviado a profetizar a Nínive porque era uno de los enemigos principales del pueblo elegido en este caso es justamente el pueblo de Israel es deportado es exiliado en masa a Nínive este profeta que era un campesino de una aldea de un lugar de una realidad muy pequeña y casi desconocida se encontró con otro profeta extraordinario en este caso era el profeta Isaías que ya estaba en la corte del rey así que también digamos que históricamente coincide digamos así con la actividad profética de Isaías aunque aunque después una de las características digamos así que marcó la vida y sobre todo el mensaje profético de Miqueas fue que denunciaba las cosas sin paliativos o hablando mal y pronto no tenía pelos en la lengua y otro profeta que se le parece mucho a Miqueas es justamente Juan el Bautista y este modo tan directo digamos así de profeta Miqueas le valió digamos así tuvo o le dieron mejor a causa de eso le dieron el sobrenombre de profeta de Malagüero y obviamente su realidad aparte de la obra que el Espíritu Santo realizaba en él también su realidad le llevó digamos así a ser directo porque era un campesino pobre no compromisos por así decirlo en el templo con los sacerdotes y mucho menos en la corte con el rey por lo tanto estaba totalmente libre aparte de esa libertad que le daba el Espíritu Santo pero concretamente también estaba libre de poder denunciar sin tener que mirar en la cara a nadie digamos así y él fue justamente uno de los que predijo la destrucción de Jerusalén por parte de Sennacherib y sobre todo profetizó la deportación profetizó justamente el exilio de una parte del pueblo el corazón digamos así el mensaje más importante de su profecía es que el culto y los sacrificios que se realizaban en el templo si no se traducen en justicia social están vacíos de sentido este es un mensaje que recurre muy frecuentemente en todos los profetas es un mensaje que era muy importante digamos así que tocaba el corazón de la relación del pueblo de Dios con el Señor con Dios mismo y por eso también es un mensaje muy actual para nosotros les repito que si no nos sirve un culto si una misa muy bien hecha participadas y después en la semana somos cualquier otra cosa menos cristianos en esa línea se movía el profeta Miqueas arremete también contra los políticos y los sobornos que llevaban a cabo estos contra los falsos profetas porque también habían falsos profetas en esa época que predicaban y le hacían escuchar al rey lo que él quería escuchar obviamente a cambio de de dinero a cambio de un buen pago de un sueldo profetiza también contra la rapacidad de los administradores de justicia los jueces que se dejan sobornar por por algunos y que traicionan la justicia contra la avaricia y la acumulación injusta de riquezas de algunos mercaderes y que justamente para para robar a veces falseaban también las balanzas y hacían otros muchos trucos digamos así movidos por la avaricia y justamente robaban robaban a la gente contra todas estas personas se dirige la profecía de Miqueas Miqueas también emplaza toda una ciudad pecadora y corrompida ante el juicio y el inminente castigo de Dios él estaba desenmascarando digamos todas estas situaciones de injusticia y de pecado en el que había caído el pueblo de Dios sin embargo y también en la línea de los grandes profetas de su tiempo ve a lo lejos la esperanza de la restauración del pueblo y por lo tanto también de la misericordia de Dios el Señor será el rey de un nuevo pueblo dice en el capítulo 7 versículo 18 no mantendrá siempre la ira porque ama la misericordia volverá a compadecerse destruirá nuestras culpas arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados por lo tanto también si por un lado Miqueas denuncia la injusticia y el pecado del pueblo por el otro también le da esperanza porque anuncia la misericordia de Dios para todos aquellos que se arrepienten y se convierten capítulo primero palabra del Señor que recibió Miqueas el de Moreset durante los reinados de Yotán Acacia Ezequía de Judá visión sobre Samaría y Jerusalén escuchen pueblos todos pongan atención tierra y los que la pueblan que el Señor sea testigo contra ustedes el Señor en su santo templo miren al Señor que sale de su morada y desciende y camina sobre las alturas de la tierra bajo él se derriten los montes y los valles se desquebrajan como cera junto al fuego como agua que se derrama por una cuesta todo por el delito de Jacob por los pecados de Israel cuál es el delito de Jacob no es Samaría cuál es el santuario pagano de Judá no es Jerusalén pues reduciré Samaría a un campo de ruinas una tierra para plantar viñedos arrastraré al valle sus piedras y desnudaré sus cimientos todos sus ídolos serán triturados y sus ofrendas quemadas arrasaré todas sus imágenes la reunió como precio de prostitución otra vez serán precio de prostitución por eso gimo y me lamento camino descalzo y desnudo hago duelo como aúllan los chacales y gimo como las avestruces insanable es la herida que ha sufrido Judá llegó hasta la capital de mi pueblo hasta Jerusalén no lo cuenten en Gat no lloren en el llanto en Betapar vuélquense en el lodo la población de Zapir se aparta desnuda y avergonzada la población de Sanán no sale hay duelo en Betesel porque les quitaron su apoyo muy enferma está la población de Marot porque el Señor arroja la desgracia sobre Jerusalén la capital enganchen el carro los caballos población de Lakis allí comenzó el pecado de Sion allí se encontraban los delitos de Israel despídanse de Moraz de Gat Betaxip ha defraudado a los reyes de Israel te enviaré un heredero población de Maresa la tropa de Israel se refugia en Adulán rápate afeítate por tus hijos adorados hazte una calva ancha como la de un águila porque te los han desterrado capítulo 2 pobres de ustedes que meditan la injusticia que toda la noche traman el mal y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance si les gustan unos campos se los roban si unas casas se las toman se apoderan de la casa y de su dueño de un hombre y de su propiedad por eso dice Yahvé yo también tramo el mal contra esa gente una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite ni caminar con la frente en alto cuando llegue aquel día otros se burlarán de ustedes y les cantarán la canción hemos sido saqueados han repartido nuestras tierras quien echará al opresor que sea dueño de mis campos cuando se reúna la asamblea de Yahvé no habrá nadie para reservarles una parcela no gastes tu saliva dicen ellos en anunciar todas estas cosas pues nada malo nos pasará va a ser maldita la raza de Jacob acaso Yahvé se pondría nervioso es así como procede no tiene más bien palabras de bondad para su pueblo Israel pero son ustedes los enemigos de mi pueblo pues le quitan su manta al hombre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo arrancan de sus hogares tan queridos a las mujeres de mi pueblo y les quitan a sus hijos la libertad que yo les había dado ustedes son de los que dicen levántense y caminen pues aquí no se descansa debido a sus pecados irán amarrados al cautiverio si un falso profeta fuera capaz de decir Yahvé te va a dar vino y agua al diente este sería el profeta de su pueblo quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel los pondré como un rebaño en el corral como un rebaño en medio del pastizal como una multitud alegre el que abre camino saldrá adelante de ellos y ellos alargarán el paso les hará pasar la puerta y por ella saldrán si su rey marchará delante de ellos Yahvé los encabezará capítulo 3 después dije escuchen jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel no les corresponde a ustedes conocer el derecho a ustedes que odian el bien y aman el mal que arrancan la piel de la gente y la carne de encima de sus huesos ellos devoran la carne de mi pueblo le arrancan la piel le quiebran los huesos lo despedazan como carne que se echa en la olla como carne dentro de la caldera entonces clamarán al señor pero él no le responderá él les ocultará su rostro en este tiempo por las malas acciones que han cometido así habla el señor contra los profetas que extravían a mi pueblo cuando sus dientes tienen algo que morder ellos gritan paz pero al que no les llena la boca le declaran la guerra santa por eso ustedes tendrán noches sin visiones y tinieblas en vez de prestagios el sol se ocultará para los profetas y el día se les oscurecerá los videntes quedarán avergonzados y los adivinos serán confundidos todos se cubrirán la barba porque no habrá respuesta de Dios yo en cambio gracias al espíritu del señor estoy lleno de fuerza de justicia y de coraje para denunciar su rebeldía a Jacob y su pecado a Israel escuchen esto jefes de la casa de Jacob y magistrados del pueblo de Israel ustedes que abominan la justicia y tergiversan el derecho que edifican con sangre a Sion y a Jerusalén con injusticia sus jueces juzgan por regalos sus sacerdotes instruyen por un sueldo sus profetas adivinan por dinero y todavía se apoyan en el señor diciendo ¿no está el señor en medio de nosotros? no nos puede pasar nada malo por eso a causa de ustedes Sion será un campo arado Jerusalén un montón de ruinas y la montaña del templo una altura boscosa capítulo 4 sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas los pueblos afluirán hacia ella y acudirán naciones numerosas que dirán vengan subamos a la montaña del señor y a la casa del dios de Jacob él lo incluirá en sus caminos caminaremos por su senda porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del señor él será juez entre pueblos numerosos y árbitro de naciones poderosas hasta las más lejanas con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas no levantarán la espada una nación contra otra y se adiestrarán más para la guerra cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera sin que nadie lo perturbe porque ha hablado la boca del señor de los ejércitos todos los pueblos caminan cada uno en el nombre de su dios pero nosotros caminamos en el nombre del señor nuestro dios por siempre jamás aquel día oráculo del señor yo reuniré a las ovejas sullidas congregaré a las descarriadas y a la que yo había maltratado de las sullidas haré un resto y de las alejadas una nación poderosa que el señor reinará sobre ella en la montaña de Sion desde ahora y para siempre y tú torre del rebaño altura de la hija de Sion a ti llegará otra vez la antigua soberanía la realeza de la hija de Jerusalén y ahora ¿por qué lanzas al arido? ¿acaso no tienes un rey o ha desaparecido tu consejero para que te retuerzas como una parturienta? retuércete y sufre hija de Sion como una parturienta porque ahora va a salir de la ciudad y habitarás al descampado y llegarás hasta Babilonia allí allí serás liberada allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos ahora se han reunido contra ti numerosas naciones que dicen que sea profanada para que nuestros ojos se regocijen a la vista de Sion pero ellos no conocen los planes del Señor ni comprenden su designio él ha reunido como Gavillas en la era levántate y trilla hija de Sion yo haré de hierro tu cuerno y tus pezuñas de bronce y turarás al pueblo numeroso consagrarás al Señor su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra ahora reagrupa a tus tropas ciudad sitiada han puesto un asello contra nosotros golpean con la vara en la mejilla al juez de Israel capítulo 5 pero tú Belén Efrata aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel su origen se pierde en el pasado en épocas antiguas por eso si Yahvé los abandona es sólo por un tiempo hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé para gloria del nombre de su Dios vivirán seguros pues su poder llegará hasta los confines de la tierra el mismo será su paz cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo le opondremos siete pastores ocho de nuestros jefes con su espada dominará a Asiria sus armas someterán la tierra de Nemrod así nos librará de los Asirios cuando invadan nuestro territorio y traspasen nuestras fronteras entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos como enviado por Yahvé como gotas de lluvia sobre el pasto pues ya no esperarán más en los hombres ni pondrán en los mortales su confianza entonces entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos como león entre los animales de la selva como cachorro entre los rebaños de corderos que aplasta cuando encuentra a su paso y nadie puede arrebatar su presa Yahvé que tu mano quiebre a tus adversarios y perezcan todos tus enemigos aquel día dice Yahvé te sacaré tus caballos y destruiré tus carros borraré de tus suelos las ciudades y demoleré todas tus fortalezas arrancaré de tus manos tus supercherías y ya no tendrás más a tus adivinos sacaré de en medio de ti tus estatuas y tus ídolos y así no podrás más postrarte delante de algo hecho por tus manos arrancaré también tus postes sagrados y no dejaré en pie ídolo alguno luego me haré justicia con indignación y furor de las naciones que no me obedecieron capítulo 6 escuchad lo que dice Yahvé levántate llama a juicio a los montes y que las colinas escuchen tu voz escuchad montes el juicio de Yahvé pero está oído cimientos de la tierra pues Yahvé entabla juicio con su pueblo se creya contra Israel pueblo mío que te he hecho en qué te he molestado respóndeme pues yo te saqué del país de Egipto te rescaté de la esclavitud y mandé delante de ti a Moisés Aarón y María pueblo mío recuerda lo que maquinaba Balak rey de Moab y lo que le contestó Balán hijo de Beor desde Citín hasta Gilgaz para que comprendas la justicia de Yahvé con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto me presentaré con holocaustos con terneros añojos aceptará Yahvé miles de carneros miradas de ríos de aceite ofreceré mi primogénito por mi delito el fruto de mis entrañas por mi propio pecado se te ha hecho saber hombre lo que es bueno lo que Yahvé quiere de ti tan solo respetar el derecho amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios la voz de Yahvé grita a la ciudad escuchad tribu y consejo de la ciudad tengo que soportar la casa del malvado con riquezas injustas ni una medida escasa e indignante daré por justa la balanza tramposa y la bolsa de pesas fraudulentas sus ricos están llenos de violencia y sus habitantes dicen falsedades y tienen lenguas mentirosas pues ahora yo comienzo a herirte a devastarte por tus pecados comerás pero no te saciarás no te saciarás el hambre devorará tus entrañas guardarás pero no no salvarás y lo que salves lo entregaré a la espada sembrarás pero no cegarás pisarás la aceituna pero no te ungirás con aceite harás mosto pero no beberás vino tú observas los decretos de Omri todas las acciones de la casa de Ahab y te conduce según sus consejos para que yo convierta en ruina y a tus habitantes en rechifla y tengáis que soportar la humillación de mi pueblo capítulo 7 hay de mí que me parezco a las recolecciones de verano a las rebuscas de la vendimia ni un racimo que comer ni una breva de las que me gustan los fieles los fieles han desaparecido del país no quedan justo entre los hombres todos planean asesinatos cada cual tiende trampas a sus hermanos adiestran sus manos para el mal el príncipe impone exigencias el juez actúa por soborno el poderoso declara su propia codicia y él y ellos la traman su bondad es como un cardo su rectitud como un espino el día del oficio y de su inspección ha llegado ahora vendrá su desgracia no os fíéis del compañero no confíes en el amigo guarda las puertas de tu boca desde que verme en tus brazos porque el hijo deshonra al padre la hija se alza contra su madre la nuera contra su suegra y los enemigos de cada cual son los de su casa pero yo aguardo allá ve espero en el Dios de mi salvación mi Dios me escuchará no te alegres por mí enemiga mía pues aunque caí me levantaré y aunque estoy postrada en tinieblas ya ves mi luz soportaré la cólera de Yahvé pues he pecado contra él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia él me sacará la luz y yo contemplaré su salvación lo verá mi enemiga y se cubrirá de vergüenza ella que me decía ¿dónde está Yahvé tu Dios? mis ojos se regordearán en ella cuando sea pisoteada como el fango de las calles llega el día de redificar sus muros el día de ensanchar sus fronteras el día en que vendrán hasta ti desde Asiria hasta Egipto desde Egipto hasta el río de mar a mar de monte a monte y el país quedará desolado por culpa de sus habitantes en pago por su conducta apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que vive solitario en el bosque en medio del carmelo que pasten en Bazán y en Galad como en los tiempos antiguos como cuando saliste del país de Egipto haznos ver prodigios lo verán las naciones y se avergonzarán de toda su prepotencia pondrán la mano en la boca y sus oídos quedarán sordos lamerán el polvo como la serpiente como los reptiles de la tierra se estremecerán desde sus vidas vendrán temblando hacia Yahvé nuestro Dios y tendrán miedo de ti que Dios hay como tú que perdona el pecado y absorbe el resto de su heredad no mantendrá para siempre su polera pues ama la misericordia volverá a compadecerse de nosotros destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados y mantendrás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham como juraste a nuestros antepasados desde los días de antaño palabra de Dios te alabamos Señor así queridos hermanos concluimos también la lectura de este profeta menor Mikeas que también recurre digamos así en la liturgia de este tiempo de Adviento de este tiempo del tiempo de Navidad también sobre todo la profecía del capítulo 5 versículo 1 pero tú Belén de Efratá pequeña entre las aldeas de Judá de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel su origen es antiguo de tiempo inmemorial profecía que ya había sido citado por los evangelios cuando los reyes magos sobre todo estaban buscando al rey Mesías que acababa de nacer cuando interrogan y buscan a ver dónde tenía que nacer este rey Mesías le responden los sabios de Israel justamente con esta profecía de Mikeas de hecho Belén que significa casa del pan es el lugar donde nació Jesús el hijo de David el rey Mesías nuestro pan verdadero el pan verdadero del cielo que baja del cielo nuestro pan verdadero si Belén justamente significa eso casa del pan y ahí se cumple esta profecía de Mikeas de donde el Señor saca justamente aquel que tenía que gobernar al pueblo de Israel al rey Mesías al señor Jesús verdadero pan bajado del cielo de esta forma queridos hermanos concluimos en este domingo día del Señor segundo domingo de Adviento la lectura continua de los profetas menores le esperamos nuevamente la semana que viene el domingo que viene para continuar nuestra lectura y nuestra preparación para la Navidad leyendo estas profecías que anunciaron ya la venida de nuestro Salvador y que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén paz y bien y que tengan un feliz y bendecido domingo Amén